El paciente ingresó con un politraumatismo moderado, actualmente se encuentra todavía internado en el Pablo Soria, en observación, está estable, con una fractura de miembro inferior, pero bueno, se encuentra estable y en evaluación con todos los servicios intervenientes. ¿Es probable que se le dé la alta dentro de poco tiempo? Eso va a depender de cómo evolucione el paciente y según los criterios médicos que tenga, digamos, a lo mejor si necesita algún tipo de cirugía o cómo va a ser la evolución del tipo de lesiones que tiene. ¿Es normal recibir este tipo de pacientes luego de siniestros viales en el Hospital Pablo Soria? Lamentablemente, en el último tiempo estamos viendo muchos incidentes viales con muchos, digamos, pacientes jóvenes que tienen múltiples politraumatismos y lesiones de distintas gravedades. ¡Gracias!